Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo, video, como ya sabéis, Musan Kibutsuji, es el padre progenitor, de los demonios, Enero, Kimetsu no Yaiba, pero que piensa de las, lunas superiores y es, que en este video os, mostraré, que piensa Musan, Kibutsuji de las, lunas superiores Sobre Daki piensa que, es una niña malcriada, porque ella tenía 13 años, cuando se transformó, en demonio Sobre Gyutaro piensa, que es uno de sus, favoritos Sobre Gyoko también, es uno de sus, favoritos, sus jarrones son muy, bonitos, y se venden, por mucho dinero Sobre Jantengu piensa, natural, pero a veces se, vuelve molesto e, intolerable Sobre Akasa piensa que, es uno de sus, favoritos, pues es leal y, bastante serio Sobre Douma piensa, para ser honesto no le, agrada Sobre Kokuchiboe le, ve como un compañero, de negocios Sobre Nakime le, agrada porque su, habilidad resulta, bastante útil Y bueno, esto es lo que, piensa Musan de, las lunas superiores, por lo visto tiene a sus, favoritos Y bueno, esto es todo, no olvides dale un like, si te gustó el video y, suscríbete a mi, canal hasta luego